Les he significado en palabras lo que ustedes les presentan para mí. En el año 1962, titularicé como maestra de la UNED, el grupo de alumnos que me asignaron fueron ustedes. Nos acompañé en tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Es decir, hicimos juntos el tercer nivel de la educación primaria. Nos conocimos a través de cuatro años compartidos. Yo pretendía enseñarles valores, conductas y conocimientos, porque nuestras charlas, aunque cortas, fueron precisas y oportunas. Así fueron aprendiendo contenidos y tomando actitudes que después habitarían sin darse cuenta en distintos momentos de sus vidas. Por eso, esta noche debe ser de alegría y de felicidad inmensa al reencontrarnos y de salvar caminos, recordando anécdotas infantiles, de juegos y estudios, de curiosidades y travesuras. Es una cita de honor comprobar vuestro crecimiento como persona después de transcurridos 50 años. En la vida jamás debemos estar adormecidos, desganados, melancólicos, todo lo contrario. Nunca hay que perder el entusiasmo a pesar de los momentos dolorosos y las situaciones difíciles. Dios siempre está con cada uno de nosotros diciéndonos, despierten, salgan, vivan. En esta reflexión, el Papa Francisco nos anima. Tengan el coraje de ser felices. No dejen que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado sus sueños. Esta noche tan especial quiere regalarnos su brillo y su belleza, sepamos aprovecharla. Que Dios nos bendiga y les dé lo mejor.